Música Sí, buenos días, ¿pueden hacer una cena? Sí, efectivamente hemos sido seleccionados por el consejo universitario, la comisión de elaboración y toma de examen final del centro preuniversitario de nuestra universidad. Esperemos que los chicos, los postulantes, hagan bien su examen y que aprueben y que ingresen. Esperemos que los jóvenes tengan la oportunidad de ingresar a una especialidad de nuestra universidad y hacerse una carrera profesional, que es trascendente e importante para la UNAS y para ellos. Es la oportunidad que tiene aquí la universidad de la UNAS en Tingo María, que es una universidad de buen prestigio y que más que los que son jóvenes de la zona de Tingo María y alrededor de las provincias, tengan esa oportunidad de postular a una universidad y hacerse una carrera profesional, porque bueno, hay muchos que viven lejos y a veces no saben las condiciones y las ventajas que puede tener estudiar acá en la UNAS. Pero bueno, recomendamos y también invitamos a que postulen acá a la UNAS, porque acá se van a formar íntegramente y digamos, ese tipo de profesionales queremos para el futuro de nuestro país. Estamos terminando después de 13 semanas de clases, hoy es el examen final, hoy se decide el ingreso libre de algunos alumnos que obtengan nota probatoria y estén dentro de las vacantes. La comisión se instaló el día de ayer, ha realizado una labor y en estos momentos estamos culminando con el examen y pienso que aproximadamente a las 5 de la tarde deben salir los resultados. El Centro Prueba Universitario realiza una preparación ardua y con profesores de alto rendimiento académico. La idea es que nuestros alumnos ingresen preparados a nuestra universidad y lógicamente los mejores alumnos ya tienen ingreso libre. Esta preparación no solamente nos sirve para el Centro Prueba Universitario, también nos sirve para poder dar un examen de admisión. Es decir, los alumnos que no logran una vacante en el Centro Prueba Universitario, tranquilamente pueden superar un examen de admisión. Entonces se invita a la población estudiantil de Tingo María a participar en nuestro próximo ciclo que comenzamos el 4 de septiembre. ¿Cuántas vacantes se estarían cubriendo con este examen? Sí, para este ciclo tenemos programados 59 vacantes. Un promedio de 5 vacantes por cada especialidad, tenemos 12 especialidades, entonces hacemos un total de 59 vacantes. Bueno, estuvo bien, he aprendido cosas nuevas, sinceramente, y bueno, ojalá pueda haber ingresado, porque de verdad espero haber ingresado. ¿A qué has postulado? Administración. Aprendí muchas cosas nuevas, difíciles también, nunca las he visto hasta en mi escuela, pero ya espero aprender y más. ¿A qué has postulado? Ingeniería y Sistema. ¿Tu consejo a los jóvenes? Que se esmeren mucho, que nunca se brindan y que le pongan ganas y que también reflexionen. Que estudien, repasen, y lo más importante, repasen humanidades, biología y pensamiento matemático, que eso te lo regalan. Sí, me está yendo bien, yo probé los tres primeros exámenes, solo me faltaba este. ¿Qué te parece la formación en el CEPRE UNAS? Bueno, sí, recomendable, los profesores son de muy buena calidad, buena enseñanza, clases didácticas y entendibles. Finalmente, ¿tu consejo a los jóvenes? Bueno, que luchan por sus sueños, que nunca se rindan y a darle todo. Bueno, me llamo Lázaro, la preparación es muy buena, la cuestión es que a veces las fallas somos nosotros. Darlo todo, poner esfuerzo y dar prioridad en mí. Bueno, fue muy difícil porque yo ya dejé el colegio hace como dos años y pues estoy retomando otra vez, pero estoy repasando y pues ahí voy, más o menos. ¿A qué carrera estás postulando? Yo puse zootecnia y segundo a perimemía. Me gustan bastante los animales. Mi principal objetivo es veterinaria. Ellos que sepan, ya lo han probado y va a haber supuestamente, ¿no? Y pues, me gustan mucho los animales. Bueno, mi recomendación sería que estudien, ¿no? Y pasar por siempre. Más fácil, más económico también. Más fácil, más Más fácil, más fácil. Más fácil, más fácil. Gracias.